¡Qué antología! ¡Goles de diferencia! ¡Qué calidad! Bueno, bueno, ese gol ha puesto en pie el estadio entero y con razón además, ¿eh? Vio al portero adelantado y le engañó con esa deliciosa vaselina. ¡Vaya forma de conseguir un hat-trick! Es que ya está imparable, ¿eh? Da la impresión de que puede marcar cada vez que tiene la pelota en los pies. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Sensacional! ¡No se puede definir con más clase! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Ha sido espectacular, ¿eh? No podía avanzar mucho más, ¿eh? Así que optó por la opción más espectacular. ¡Vamos! 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 ¿Vamos! Ya que velocidad. La verdad, cuando marcas pronto lo tienes ya casi hecho todo, ¿eh? Le coge ritmo del partido sin problema y es exactamente la única.